Voy a invadir la privacidad de Lulu, ¿no? Me parece una buena idea. ¡Ah, una foto del diario! Lo haré, lo haré, pero primero voy a sacarle una foto a ella para ver qué ocurre. Un momento. ¡Ah, aquí no había entrado antes! Vamos a ver todos los artículos Zora que me venden. ¡Ah, mi cabo, bienvenido! ¿Es una mujer? ¿Parece una mujer? No estoy seguro. Mira los productos. Un escudo para ON, personas normales, flechas para no Zoras y pociones rojas. Lo único que solamente son las pociones rojas. Tu precio suena una mierda, por cierto, así que que te den. Voy a hacerle primero una foto a ella y luego al diario. La salida era por aquí, ¿verdad? A ver qué opina. He dado 27 vueltas, no había visto que tenía esto aquí. ¡Eh, tú! ¡Espera! Sonríe para la cámara. Esto va para la portada del disco, ¿eh? Que quede claro. Para nada más. Tardan un montón en sacar la foto. Estupenda la foto. Perfecta. Buscamos ese lado melancólico. Va a ser la portada del disco aniversario. A ver. Tu acosador, que no sé si debería gustarme mucho lo que le estáis haciendo aquí a la tía esta. Quería hacer una foto, ¿no? Mira esto. ¿Qué te parece? ¡Oh, la cara de Lulu! ¡Es irresistible! Por favor, déjame tenerlo. ¿Vale? ¿Vale? Toda para ti. ¿Qué me das? 20 rupias. Me vale. Mantén el cambio. ¿Cómo que el cambio? Te compré todos los pictogramas de ese tipo que tengas. Así que tráeme más. Voy a ello. Jerónimo. ¿Cuál era? La habitación de Lulu era la estrella. Vamos a ver. Las rupes no se subestiman. El poder de las rupes. El dinero mueve montañas. ¡Tú! ¿Ahora cómo vas a escapar? ¡Eh! Oye, no me arrastres. Ven aquí. Ya volverás. Eh, ¿te puedo mostrar que tiene por algún motivo un negro metido en la habitación en todo momento? ¿No? ¿No es raro en absoluto? No, no lo es. Vamos a sacar una foto al diario. Seguro que no se enfada. Por lo menos si se enfada, a lo mejor puede hablarnos. La resolución está un poco así asá, pero... Supongo que valdrá. Mira qué fotaco. Se entiende todo. Yo lo leo. Tú, 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 tú. Ven, 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 ven. No corras. Corre más que yo el cabrón. Utilizar el agua para mi ventaja. Espérate. Interceptar. No voy... Ah, fallé. Sube arriba... Un momento. ¿Es la misma persona? Ah, sí, guardo el pictograma Quería poner la cámara en primera persona ¿Es el mismo que está ahí arriba? ¿Sube corriendo o cómo va esto? Tengo una cosa muy... ¡Eh! No, espérate un momento Son la pareja Tú eres el que está aquí Y tu compinche Oye, que te he visto Cállate, estoy ocupado, no me hables Vale, vale, vale Pues la foto para el otro Guarda el pictograma Habla con él Porque si no me has traído nada de Lulu, ¿eh? Ya lo creo que sí Toma esto ¿Qué te parece? Si es solo Lulu, quiero saberlo todo Lo aceptaré todo, ¿sabes? Soy un fan consumado Vamos a ver ¿Y la foto qué? Es una foto de su puto diario Más privado, más personal Que esto no vas a encontrar Vamos a ver que quieras la ropa interior Pero no sé si los Zoras gastáis de eso A lo mejor valía con darle cualquier cosa Pues la foto del diario me la quedo Vale Creo que no hay mucho más que pueda hacer aquí ahora mismo He hablado con todos los del grupo Pensaba que arriba había algo más que hacer Pero no Estoy seguro que había alguna forma de infiltrarse En una de las habitaciones Es a coger la partitura Pero no recuerdo dónde era Vale Hay que... Básicamente Lulu ha perdido los huevos Zora Hay que recuperar los huevos Zora Los tienen las piratas Deberíamos ir a ver a las... ¿Dónde se salía de aquí? Me he perdido Ahí está Voy a ver si me da tiempo Sí, me da tiempo Yo creo que el tiempo de sobra De hacer lo de las piratas Con un poco de suerte Y por suerte hay que decir chetos Un momento Son las 2 de la madrugada del segundo día Tenía que hacer algo la noche del segundo día Voy a mirar mi diario Antes de que me adelanten los acontecimientos Anda Toto tiene algo que decirme esta noche Paso de Toto Gorman Seguramente tenga que recuperar los Indiegogos Para poder hacer lo de Toto y Gorman Lo de que hacer que el concierto siga su curso ¡Ajá! Tenía que conseguir el rollo de papel higiénico ¡Perfecto! Ya tengo algo que hacer para llenar el hueco Sí Salió el sonido de que tienes que tocar algo Enfrente de Lulu Pero es que no sé que tengo que tocar No me lo han dicho nadie ¿Qué canción tengo que tocar? Si es posible No hay ninguno Imagino que tendré que tocar la canción Que me enseña El... El otro de la banda Pero no he podido hacerlo todavía Vamos a bucear Vamos a bucear Porque esto no está funcionando Vale En cuanto pise tierra firme Toco la canción de irme de aquí a la mierda Vale Ahora me voy Voy a volver a la ciudad Tengo que ir a conseguir la lágrima de la luna Que espero que se pueda conseguir de noche Y no solo de día Darle la lágrima al de la propiedad Conseguir la propiedad Darle papel higiénico a la mano Y entonces Ya volveré a hacer lo de los... Lo de los Zoras Parece un buen plan Así completo otra misión secundaria Bien, 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 bien Eh... Parte... Este de la ciudad Me parece que era A ver Chiquillo Si quieres parar por aquí Debes decirme el código secreto De memoria lo voy a decir Sobre la marcha 2, 3, 4, 5... Era, ¿no? 2, 1, 3, 4, 5 Guay Me he acordado Porque era bastante fácil de acordarse Muchas cosas interesantes En la sociedad secreta De los bomberes Genial Es estupenda No tengo tiempo para tus movidas Chiquillo No tengo tiempo Esto es conseguir la lágrima de la luna Espero que se pueda conseguir de noche Porque si no Estoy perdiendo el tiempo Mierda Creo que puedo reventar esto Con el Zora, ¿no? Me hace falta Reventar el globo para algo ¿No está en medio o sí? No se puede Que es lo importante Buenas, muchachos A ver El tío Tú A ver, Dumbledore Necesito utilizar el telescopio No te importa, ¿no? Oh, bueno Eres un niño Que no había visto antes en la ciudad ¿Eres nuevo amigo de los bomber? Sí, no me has visto nunca Siempre he dicho que se deben de salir Entonces cuando uno es joven Puedes usar este telescopio Para mirar por la ciudad Si estás interesado Pruébalo Voy a mirar Definitivamente voy a mirar Skull Kid Sé que la otra vez te vi el primer día Pero has esperado dos días enteros Sí, estás todavía bailando Baila, baila No es que sabía que iba a mirar Es que estaba en todo momento esperando Encima del Ajá, eso me interesa Quiero esa lágrima Eso, eso es Muy bien Buen trabajo Uh, ¿cómo importa? Link, deja de mirar El telescopio no se te perdió nada ¿Es Gandalf? No Es más bien Es una mezcla entre Gandalf, Dumbledore Y tío borracho Genérico Mira la nariz Como la lleva Imagino que debe ser aburrida La vida en el telescopio Pero No te des a la bebida Vas a ver Vas a ver cosas que no están ahí Bien ¿Cómo fue? ¿Has descubierto algo interesante? Nada en absoluto Nada de nada Esto para mí Se parece más a Al Al Rabad ¿Cómo se llamaba? Rada Raga El 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 pardo o algo así ¿Cómo se llamaba el nombre? El que metieron en el Hobbit Que era del Silmalinion El Rabadalf Tenía un nombre así Del estilo Pero creo que lo estoy diciendo mal Pero no me acuerdo Hace mucho que no Tengo que volver a ver la del Hobbit Antes de que salga la segunda parte Para recordar Es más Debería leerme el libro Pero entonces la película no la disfrutaría Porque cuando me leí El Señor de los Anillos Es como Radagast Casi Mezclado Radagast Con Rudolf El El ciervo Pero bueno Irme de aquí Vale Lo estoy tocando al revés ¿Qué estoy haciendo? A la ciudad A la ciudad De vuelta Bien Ese tío de ahí no es Gandalf O sea Ni de coña Gandalf mola más Tenía que llevarle Ah sí Tú Me interesa comprarte la vivienda No soy un No soy un Deku Pero no te importa ¿Eres racista? ¿Eres racista? Probablemente sea racista Tendré que transformarme en Deku Pero bueno No importa Esto es propiedad privada No intentes usarla Cuando no esté por aquí De repente habla Como lo soy yo Aquí ¿Te interesa esto? Señor Señor He oído hablar De una piedra De más De más De más Tiene una piedra Si tiene una Se la pones en C Ahí súper bien Y te la doy Míralo Mira como brilla ¿Qué te parece? Esa piedra Debe dármela A cambio Le daré Este terreno De aquí Con la flor Deku Incluida Dame el papel Es lo único Que me interesa Uh Qué interesante Todo lo que me has dicho Lo he leído Todo Todo Es que ya Tres o cuatro veces Lo mismo Ya está feo Adiós Ojalá pudiera Acelerar Esto Vete ya A tu casa Mangurrián Gracias Ahora tenemos Que darle El papel A la posada Son las tres De la madrugada No va a estar abierto Me tengo que colar Ilegalmente No No me van a dejar Entrar ¿Verdad? Antes de nada No Entremos Estoy legal En la posada Mientras aún podamos Pero esta vez Iré preparado Y te digo más No pueden descubrirnos Somos un ninja Tun 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 No estamos colando Rollo ilegal Aunque a lo mejor Está durmiendo La posadera Tendría sentido A lo mejor Toda esta tontería No vale para nada Tun 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 Voy a quitarme esto Para que me reconozca la mano Oh la mano He vuelto ¿Cómo te va? ¿Sigues con tu crisis Personal? Pa 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 Papel Por favor Puse a estar para ¿Te vale con esto? Es Un momento Un segundo Lo habéis oído todos ¿Verdad? Lo habéis oído todo ¿Verdad? Se ha oído exactamente El mismo Yay Que con el Pez Mikai Estás muerto Ahí ligeramente Descompuesto Te han tirado Al retrete Como cuando Los peces Se mueren En las casas De la gente ¿Es eso Lo que ha ocurrido? ¡Jo! ¡Me has salvado! Voy a ponerle su voz Que le follen ¡Jo! ¡Me has salvado! ¡Esto está aquí abajo! ¡Te lo daré! Gracias Mikai Eh O tienes un trozo de corazón Bien Ayudaste a Mikai En un apuro Ha sido daño De tu cuaderno ¿No quieres que te saquemos De ahí? ¿No? ¿No? Pues nada Hasta luego Mikai Que te vaya bien Tocamos una última En conjunto Así Por los viejos tiempos Cuando moriste Y eso Sabes que Las están pasando Putas En el En En tu casa ¿No? ¿Te apetece? ¿Echamos una? Venga Por los viejos tiempos Vamos Mikai Yay Le estoy tocando Un retrete Sea mejor Que me vaya De aquí Antes de que se me vaya La perola Buen trabajo Link Ahí se sale Con discreción De los sitios Vale Volvamos otra vez Entonces a Al Donde lo Donde lo Zora Es más Tengo una idea Mejor Vámonos A por Nuestra espada Ya va siendo Hora de recuperar Nuestra espada Lo vamos a hacer El tercer día Lo cual va a ser Un poco arriesgado Pero Será mejor Que tenga la espada Para lo que quiero Hacer después Pueblo de la montaña Definitivamente Vamos para allá Los cofres Es verdad Aquí hay cofres Digo Si me pillan De paso Si no No me voy a ir A tomar por culo Para los cofres Pero hay un cofre Tal que aquí mismo Me parece recordar Antes de conseguir La espada No había nada Aquí en el fondo Si me parece que si No será esta charca Debe ser otra Pierdo el control Muchísimo En el agua Para querer salir Había por ahí Debe ser esa otra Cascada Donde estaba antes El otro Hay un secreto Detrás de la cascada Que típico también No había aquí Bajo el agua Un cofre Me parecía que sí Pero oye Mira Tenemos un secreto Detrás de la cascada Lo cual siempre es bueno Juro que hay algo aquí Solo porque Hay sitios Donde no puedo avanzar Algo se está cociendo Hombre Mira que bien Hasta donde salen los lobos Están en el otro 20 rupias Anda ya No merece la pena Ni el esfuerzo He gastado demasiada magia Para hacer esto Bueno Como tengo tiempo Hasta que salga de día Aunque lo voy a hacer Con la carina Da igual Voy a ir Hacia Hacia la siguiente zona A conseguir el otro cofre A lo mejor es algo mejor No soy Goron No sé correr Tío El Goron Es el mejor Para moverse No quiero lanzarlo Se supone que Mantener pulsado El B Es lanzar los boomerangs Pero a veces Le doy una vez Y cuenta Como que lo Como que lo he mantenido pulsado No sé por qué Vale A ver Al agua patos Quiero matar Todos los peces Porque me caen mal Ah Ahí está el cofre Lo he visto Buen trabajo Mikai Estilazo Lo malo de los peces Es que no están En el agua Es que están chetos Pieza de corazón Tengo uno nuevo Tengo uno nuevo Tengo uno nuevo Uy Madre mía ¿Qué ha ocurrido ahí? He perdido un corazón De la hostia Yo no sé Yo no sé ni cómo Ni por qué Vale No puedo subir por ahí Ya lo he captado Voy a volver a la zona anterior Y lo voy a hacer de día Es más Voy a ser humano Y tal Y que me den mi espada Reforjada Y volvemos a la gran bahía De una vez Queda otro en la otra parte No merece la pena Me da igual Paso de los cofres Si es por rupias Me sobran las rupias De día entonces No puedo esperar A recuperar mi espada Aunque la verdad Me gusta más La espada intermedia Pero bueno La espada final Sí que se conserva por siempre Así que No está mal tampoco Así que la espada Como espada intermedia Me gusta más La espada intermedia De este juego La que son dos filos ¿Esto es un círculo de piedras? No hay nada Me gusta más La espada intermedia De este juego Que lo que Enough Time Que si la espada maestra La espada maestra En el mejor Además no le hizo falta Espada maestra Ni hostias Y salvo el mundo Como le apetecía Y la espada Tenía más estilo Pero bueno Veamos la última espada Ya tenía esperando Pero ya está acabada Lo ve Tu espada final Ha sido reforzada Ahora es una espada De esmeril No sé por qué Necesitábamos oro Para hacer la espada De esmeril Pero bueno Nuevamente forjada Tu espada es mejor que antes Y nunca se romperá Lo siento No podemos hacer Su espada más fuerte Da igual cuántas veces la use Nunca perderá su filo Inténtelo Hoy he usado Casi todo el polvo de oro Solo ha quedado un poquito Que me encargaré De él por usted Va, para ti Utilízalo como pago Me da igual Sí, me están estafando Lo sé Pero mira que bonita es la espada No es tan bonita Como la segunda Porque es que Coño La forma de la espada Que cambia Mola un montón Voy a entrar a la jolín Pero oye El diseño no está mal Lo bueno es que es más larga Eso sí que Mira, mira, mira Soy como una moto Macho En cuanto cojo la espada Esta No hay quien me pare Soy el terror de los jardines Vale Hecho esto Volvamos de una vez A A lo de los Zoras La espada esta Sí que Vuelve con nosotros En el tiempo ¿Verdad? La espada es más grande Es más Es más larga Y tiene el mismo ataque Que la intermedia Mola No sé Mola Es útil A La gran bahía Por favor Que tengo que activar Un búho Entre otras cosas Sí Es raro que separen La espada Y digan que la han afilado Porque se piente Que no la han afilado Que la han cambiado La espada Pero bueno No sé Pero oye Mola Si la segunda espada Mola el diseño Pues mola Si te sale la espada Por todos lados Macho No sabes por dónde meterla Lo cual es un problema Que a cualquier Le gustaría tener Voy a volver a la gran Al A la gran salón O como se llame Voy a intentar Primero para activar El punto de guardado No por otra cosa Luego volveré con el viaje rápido Aquí otra vez Voy a hacer el viaje rápido Primero Vuelvo aquí O sea Vuelvo a la zona anterior Y hago lo de Recuperar los huevos Pero recuperar los huevos Va a costar Un poquito De tiempo Espero que con último día entero Me dé Hombre Si me hago el templo En un día Imagino yo que esto Que es mucho más corto También Y lo bueno Es que me van a dar Uno de los mejores Objetos del juego También de paso A ver La salida era por Aquí Si no recuerdo mal Al templo No pero Al templo no quiero ir todavía Buenas Me siento tu pérdida Voy a ver si puedo hacer algo Por el respecto Mira mi espada ¿Qué te parece? Es más larga Tengo un AD en la botella y leche No las voy a poder utilizar Porque voy a tener que vaciarlas Luego Vale He hecho esto Me vuelvo a ir Si Esto no es lo que tenía que hacer El gerudo Tengo que ir dos veces Sé que tengo que ir dos veces Pero me da tiempo Estoy seguro que me da tiempo Costa de la gran bahía A ver Lo que están diciendo Que es un poco spoiler Hay cuatro huevos Solo tengo espacio Para tres huevos Las matemáticas no salen Porque los huevos Hay que meterlos en botellas Tengo que volver dos veces Pero no importa No pasa nada Ya contaba con eso Creo que podía conseguir otra Esto no es lo que quería hacer Creo que podía conseguir otra Otra botella en algún lado Pero ya da igual Lloro La entrada Si no recuerdo mal Estaba ahí al fondo ¿No? Espérate un momento No Eso no era Aquí Detrás de la curva Ajá Aquí está Vale Bien Era una de estas puertas Pero no recuerdo cuál Así que La primera que vea Pumba ¿Será esta? No No Gracias por ver el video.